Según datos oficiales, en Ecuador, siete menores de 14 años dan a luz cada día y en el último año las denuncias por el delito de violación superan las 6.200. Además, unas 120 mujeres y niñas han sido procesadas por abortos en la última década. Es por esto que el movimiento de mujeres de Ecuador ha estado luchando en los últimos 10 años por una ley justa y reparadora que garantice el acceso real y sin revictimización al aborto para las supervivientes de violación y que se espera se apruebe en la Asamblea Nacional antes de que termine el 2021. Paula Ponce es la oficial de programas para Ecuador de Planet Parenthood Global. Es importante que esta ley ponga en el centro a las mujeres. Entonces tiene que ser una ley que permita el acceso a estos servicios, que permita además, o sea, que no le ponga trabas ni administrativas ni de ninguna naturaleza a las niñas. Las niñas no son padres, las niñas son niñas, las niñas no son padres. Ese es el principal desafío que afrontan los integrantes de la Comisión de Justicia del Parlamento ecuatoriano que debaten el proyecto de ley para regular el procedimiento tras la histórica decisión de la Corte Constitucional, que despenalizó la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual el pasado 28 de abril. El fallo de la Corte Constitucional no ha llegado solo, es el resultado de un camino lleno de obstáculos y que además dejó al descubierto otro grave problema. Yo creo que todo este proceso hacia la despenalización del aborto en casos de violación, justamente ha develado esta crisis, este grave problema que ha estado oculto por mucho tiempo, que es la violencia sexual. Ana Vera, directora ejecutiva de la organización Surcuna, confiesa que ha sido una época compleja, porque a pesar de las numerosas recomendaciones internacionales de Comités de Derechos Humanos sobre la despenalización del aborto por violación, en Ecuador es difícil construir un camino de derechos humanos para las mujeres. Realmente en el Ecuador es difícil construir, si quieres, este camino de los derechos humanos de las mujeres sobre todo, y las personas gestantes y las niñas, porque existen muchos estereotipos de género, muchas veces las motivaciones políticas no se basan en un análisis de los derechos humanos. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Ministerio de Salud, Ecuador pierde 488 millones de dólares por los embarazos no deseados. Sin embargo, Planet Parenthood Global asegura que por cada dólar invertido en salud sexual y reproductiva se podrían ahorrar 17 dólares.